Realmente el día de hoy es un súper gustazo estar contigo, haciendo una pequeña plática y guardando muchas sorpresas que se vienen en camino, que ahorita ya poco a poco iremos llenando a ellas. Entonces, estamos con la profesora Kamiah Sarai, que ella es experta en la activación neurobuscual, ella es profesora de, y bueno, tiene muchísimos, muchísimos talentos que compartirnos. Entonces, el día de hoy vamos a platicar de un tema muy, muy particular, que son las puntas. Entonces, pues los invitamos a todos a que nos vayan haciendo sus preguntas, y bueno, pues seguimos contestando poco a poco. ¿Te parece? Sí, creo que sí, estoy muy emocionada, contenta de que estés aquí conmigo, también platicando, va a ser un tema muy interesante. Yo creo que muchos tienen esta ilusión de empezar a bailar en puntas, ¿no? De, a lo mejor, llegar a algún momento de la vida a bailar en puntas, y bueno, pues hoy vamos a contestar esas preguntas que nos vayan poniendo por aquí, así que anímense a preguntar. Sí, esta, esta es su teoría, está increíble. Pues entonces, este, yo no sé, si me dejes iniciar esto, pues con alguna, alguna de las preguntas, ¿no? Bueno, pues te parece, a ver, platicando, así solo que mucha gente, yo creo que tiene, por ejemplo, la duda, el saber a partir de qué edad pueden iniciar a practicar sus puntas, ¿cuál es la edad que más, o mejor, se recomienda para tener un máximo aprovechamiento de hoy día? Pues mira, la edad, yo creo que para empezar, si ya tienes un acercamiento a la danza, a partir de los 10 años, yo creo que se recomienda a empezar, bueno, o sea, si ya, si ya tú tienes un acercamiento a la danza, si ya has hecho un poco de clases de ballet, ¿no? Puedes comenzar en esta edad antes, no se recomienda tanto, porque, pues, los huesos todavía no están como bien formados, este, los pies de, de, cuando somos pequeñitos, pues están forman, terminando de formar, y a los 10 años es cuando podemos comenzar. Sin embargo, nunca es tarde para comenzar también, eso es cierto, entonces, si tú tienes 15, 13, 17, 18, 20, 25, 30, 35, no importa qué más tengas, tú puedes comenzar a hacer ballet en puntas, siempre y cuando, pues, ya tengas un conocimiento previo. Esto es importante decir, ¿no? Porque la técnica de puntas es como un plus, es un brinco más hacia lo que sigue de la danza clásica, ¿no? Entonces, por eso es importante saber, tener un conocimiento previo para que tu cuerpo y tu musculatura sepa qué es lo que tiene que hacer para ya subirse a las pelas, ¿no? O sea, tienes que tener la, la rotación un poco, ya dominada, qué significa releve, qué significa plie, este, cómo van a posgrindar el cuerpo, ¿no? Y entonces, eso es lo más importante. Ok, sí, eh, y creo que, creo que es algo que, que, me imagino que todo, al igual, fue un grupo en darte más, el hecho de que eso hay que tener, como, mucho cuidado en este sentido, ¿no? Eh, sobre todo con, con los niños, que no es de esas en donde ellos llegan a ver algún tipo de película, donde, donde, este, las bailarinas ya llegan, y, 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 los tres días ya son súper bailarinas de puntas y luego se llegan a decepcionar, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí es muy importante lo que fomentas en este sentido, porque sí debe de haber como humedad mínima, y también que, bueno, sí debe de haber un estudio, premio, eh, ¿de cuánto tiempo tú fujeres? Pues, pues, yo diría, no sé, uno, dos años, depende también, yo creo que del alumno, ¿no? Y del maestro, quien los esté, los esté guiando, esta parte, este, también es algo muy de experiencia, es muy vivencial, es cada uno, también, cómo nos vamos sintiendo. Si tu maestro te ve listo, preparado para subirte a puntas, pues, también, eso está padrísimo, a lo mejor llevas menos tiempo, pero, ve que, que puedes hacer muchas cosas, y, bueno, se anima, tal vez, a ponerte puntas, ¿no? Pero sí, como en una mínima, otro, un año, un año y medio, dos, ¿no? Este, podrías comenzar a, 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 ya, a practicar en pulgas. ¡Sí, súper bien! Mira, aquí nos están reportando, este, los camaraderos, y todo el equipo, todo el estudio de producción, ¡ajajaja! Nos están, pues, pasando nuestra primera pregunta del público. Gilbran, es, es un chico, y dice, a mis 37, puedo bailar en pulgas, ¿sabes? ¿Santo? Que también mucha gente ajena al ballet, tiene como la idea, o el mito, de decir, ¿qué nombre se puede subir a puntas? Platícanos. Sí, la verdad es que, bueno, desde tiempos ya, o sea, desde, ya hace mucho tiempo, los bailarines también pueden subirse a puntas. Y ahora también, no sé si has visto, pero, bueno, ya tiene bastante tiempo que, hay compañías, inclusive, de, por ejemplo, la compañía de Trocadero, que son bailarines hombres, ¿no? Que hacen variaciones en puntas, padres, en puntas, duetos, ¿no? Y la verdad es que es muy rico. También desde, bueno, desde hace mucho tiempo, antes, se empezaron también a bailar los hombres en puntas. Entonces, no es que sea algo reciente, sino que han habido ballets antes que, donde hay bailarines en puntas. Evidentemente, no son los más conocidos, no es la media del bailarín que se sube puntas, pero, por supuesto, que los bailarines hombres también pueden subirse a puntas. Y es más, les podría ayudar muchísimo para mejorar, este, esta parte de la técnica de los pies, este, te puede dar mucha fuerza para los saltos, ¿no? Entonces, muchos bailarines no nada más lo utilizan como para bailar en, sino también para entrenarse, para lo que tengan que hacer, ¿no? Guau, está increíble. Es que, Gibran, por supuesto que te puedes subir a tus, a las puntas a tus 37 años. Sí, y gran edad, gran edad de máxima en la que puedas empezar. Entonces, siempre estás a tiempo de, de ponerte a estudiar ballet, si es que aún no has comenzado, y después, bueno, pues, subirte a las puntas. Guau, me parece muy increíble. A ver, no sé, ¿tú qué nos puedes platicar? ¿Qué es lo más importante cuando, cuando una persona va a elegir por primera vez sus puntas? ¿Cuál es el elemento más importante? El elemento más importante, yo creo que es conocer tus pies. No, pero es que muchas veces no sabemos qué tipo de pie tenemos, no conocemos a ciencia cierta, este, o sea, nos hemos visto los pies toda la vida, pero, este, a lo mejor, cuando tú vas, llegas a la tienda, te piden, te piden tallas, ¿no? Tu largo, eso ya te lo sabes, ¿no? Soy del 5, del 4, del, que sea, del número, que seas, pero también, dentro de las zapatillas de puntas, hay otras mediciones, otras medidas, que son, por ejemplo, el ancho. Entonces, si tú tienes un pie más ancho, o uno más delgado, vas a necesitar una punta diferente. Entonces, es muy importante que conozcas tus pies y también la sensación que tengas dentro del zapato. Cuando tú llegas a la tienda y te pruebas una zapatilla, lo más importante es que tu pie esté, entre comillas, entre comillas, muy, 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 comillas, cómoda. ¿Sí? ¿Cómo que las zapatillas se atentas? Para nada que son cómodas, al contrario. No te serán cómodas. Es una tortura que la vas disfrutando poco a poco. Que debes agarrar un gusto, ¿no? Exacto. Todavía, todo día que es como la pareja, pero no, la pareja está al revés. Primero le agarran gusto y ya después ya, ten como... Bueno, sí, al revés. Entonces, esto te lo pones y evidentemente no está cómodo. Tiene que estar así como si fuera casi, casi un guante, pero apretado, ¿no? Entonces, es importante que tu pie, este, puedas hacer, por ejemplo, doblar la rodilla de mi pie y que no se te salen las zapatillas, que puedas hacer relevé y lo mismo, que no te sobre demasiado atrás. Entonces, que el ancho de tus dedos, en la caja, que se llama la caja en la zapatilla, la parte ancha, ¿no? Este, te quede bien, que tus dedos no estén uno encima del otro, que estén bien derechitos, eso es muy importante. Y también que recuerdes que cuando vas a estar haciendo tu clase de puntas, te puedas subir al máximo hasta el borde desde el principio, aunque sean nuevas, ¿no? Entonces, esto es lo más importante, conocer tu pie, para entonces decidir qué tipo de zapatilla te viene mejor. Si una más, que termine en punta, porque tienes un pie mucho más delgadito y entonces puede terminar en punta. Si tienes un pie un poco más ancho, porque tus pies son un poco, que tus dedos son más rectos, entonces es mejor para ti una zapatilla más ancha, donde tus dedos puedan caber bien. Entonces, eso es muy importante, que entiendas y que escuches, que aprendas a escuchar tu cuerpo. Por eso también te decía que es muy importante tener un conocimiento previo, para que, como ya sabes, identificar qué es lo que está incomodándote tu cuerpo, o lo que te está diciendo tu cuerpo, si te está incomodando algo o no. Entonces, lo sepas interpretar y también le puedas decir a la persona que está en frente de ti proporcionándote una zapatilla, oye, sabes que sí me gusta esta, pero los dedos de los pies los sientan muy apretados, a lo mejor una un poco más ancha me vendría bien, y todo este tipo de cuestiones. La verdad es que cuando entras al mundo de las zapatillas de puntas, es como entrar a cualquier otro mundo, ¿no? Cuando, no sé, quieres ver al mundo de los cómics, pues es un mundo inmenso, ¿no? Y al principio te pierdes, porque no sabes qué es lo que vas a encontrar. Entonces, eso es un poco lo mismo, es como irte guiando más o menos también con tu intuición, con la guía que te está dando tu maestro, que te está proporcionando, para que entonces encuentres la zapatilla ideal para ti. Ok, está increíble. Mira, les están pasando otras preguntas. Bueno, esta ya más o menos la estuvimos platicando al inicio. De Música Més, ¿a qué edad recomiendan empezar? Ella tiene 34 años, ella tiene 34 años. ¿A qué edad recomiendan empezar? Pues, como comentábamos hace rato, nunca, nunca es tarde para comenzar. Podemos, el ballet es como cualquier otra disciplina, como las artes marciales, como la música, entonces, como la natación. Entonces, puedes disfrutar de la danza del ballet a cualquier edad. Y lo más importante es que te decidas, que decidas ir a una clase, que la pruebes, que veas si te gusta. A lo mejor esa clase te intimidó porque era un poco avanzada para ti. Ver como si hay otras opciones. Entonces, eso es lo más importante, decidir llegar a una clase. Sí, creo que es lo más importante, ¿no? Como el romper esa barrera que uno mismo no a veces se llega a poner, pero el temor de que a lo mejor no lo vas a lograr, te vas a pasar de trabajo y no es tarde. Pero además, yo creo que lo que me dices es que es increíble poder rompiendo como esos paradigmas. Y sobre, primero, por lo mismo, y de ahí es, ve y prueba y si ves que vuelves de ahí, pues, solamente es cuestión de estudiar. Exactamente, sí, de ser disciplinado y de avanzar poquito a poquito, ¿no? Es como cualquier otra disciplina. Siempre va a haber retos y los retos, pues, hay que afrontarlos, ¿no? Muy bien. Oye, por aquí también nos pregunta, nos mandaron otra preguntita, dice, ¿en verdad que te arrancan las uñas? Híjole, yo de aquí creo que hay un chorro de mitos sobre el temor en las puntas, ¿no? Repero mi comentario de algunas películas, hay veces que lo dramatizan demasiado, pero bueno, tú como experta, platicanos si es verdad o no que se arrancan las uñas. Bueno, mira, como te comentaba hace rato, la zapatilla de Taz, que es un zapato que te va a quedar muy justo. Entonces, hay muchas cosas que también podemos ayudarnos, ¿no? Para hoy en día en la tecnología, ya avanzando también en la parte de las puntas, y entonces podemos ayudarnos con esas tecnologías. Hay, por ejemplo, las punteras, ¿no? Que sean antes, las pones antes de las puntas, que ayudan a proteger un poco el roce que tiene el zapato con la piel, ¿no? Entonces, te pones una puntera y eso ayuda a minimizar un poco el tema de la fricción, ¿no? Y entonces, la fricción, pues si hay mucha fricción durante mucho tiempo, pues sí te va a provocar una lesión, en este caso, pues una ampolla. En el caso de las uñas, por tanto, golpeteos, sí pueden haber, por ejemplo, moretones, pero también es importante hablar de la salud, ¿no? O sea, que cuidemos nuestra salud como bailarines. En el caso de, por ejemplo, tengo una uña enterrada y voy a mi clase de puntas, y entonces le doy, le doy, le doy, le doy, le doy, le doy, pues sí, te va a doler, se te va a enterrar más, probablemente puedas tener un moretón. Si no se te cura ese moretón, probablemente después vas a tener que ir otra vez al podólogo, pero todo eso fue una historia de una bolita de nieve, ¿no? Entonces, si nosotros prevenimos desde antes y vemos que tenemos una uña enterrada, es el momento, antes de que pase todo eso, es ir al podólogo y que te arreglen la uña, ¿no? O en el caso de, por ejemplo, de que es que yo quiero que me pongas mi, lo que hablábamos de hacer aquí, ¿no? Antes, yo, por ejemplo, te puedo contar de mi experiencia, que yo quería que mi pie se viera supercinito, ¿no? Y terminar en punta. Pero, ¿qué pasaba con esa zapatilla de punta? Esa zapatilla de punta a mí no me quedaba bien. ¿Por qué no me quedaba bien? Porque mis dedos estaban así unos encima de otros. ¿Y qué provoca esta fricción? Pues ampollas, por ejemplo, entre los dedos. Pero entonces, eso quiere decir que esa zapatilla de punta no era adecuada para mí y lo aprendí a la mala, ¿sí? Entonces, y esas lesiones se ven, pues sí, provocadas, pero porque el zapato en realidad no me estaba quedando bien. Por eso es muy importante conocer nuestro cuerpo y también decir, bueno, no voy a tener una zapatilla de punta super finita porque mi pie no es así. Y entonces también aceptar un poco esa parte, ¿no? Decir, se va a ver bonito de todos modos, voy a bailar bien. Lo importante es bailar cómodo, ¿no? No tanto si se va a ver bonito o no. Porque evidentemente cuando subes y bajas de la punta, como decía, siempre va a haber fricción. Entonces, es importante los cuidados preventivos, ¿no? Es, ok, tener en cuenta los cuidados preventivos que podemos tener para evitar esas lesiones que podamos tener en rectos pies. Y, bueno, pues evidentemente si tú eres una bailarina profesional que todos los días estás trabajando con tus puntas 24-7, bueno, no, bueno, no 24-7, Pero digamos que de día 24 horas tienes puestas las puntas ocho horas, pues en algún momento de la vida, pues ibas a tener este, pues este tipo de lesiones y de cosas en las uñas, ¿no? Que se te pueden llegar a caer. Pero, como decía, o sea, si tú vas empezando, no va a ser tu realidad. Muy bien. Sí, este, digo, pero pues esta prueba, que bueno, que podemos explicar como esa parte, pero bueno, son lesiones que se pueden prevenir. Punto número uno, pues, este, que omigas de la punta, que tengas un adecuado, este, cuidado con tus pies. Y, este, bueno, no preguntaban porque, como da, yo reitero, a veces el cine nos muestra, ¿no? El caso en el cisne negro, que va y se arranca la uña, digo, creo que es como, como muy dramático esa parte, ¿no? Mira también el cine en el negro de su sabor para que, para que la gente crea que así es, pero bueno, la realidad es que, no es que llegues y te arranques la uña, porque parece es del negrosísimo. Ya de, por si me han dicho, de subirse a la punta y de hacerme el regreso. Pero, eh, la verdad es que ya sería demasiado, ya sería demasiado. Sí, sí, sí. Digo, sí, aquí existen lesiones importantes que se pueden, yo creo, como decíamos hace rato, prevenir. Eso es lo más importante. Ok. En este sentido, para, 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 hablando de poder elegir la mejor punta, comentas algo también importante. El, el, el trabajo que se tiene que, de conocer previo, es, esto, tus clases de ballet, de, este, ser disciplinado. ¿Qué músculos son los que se shortanecen previos durante todo este año, dos años, tres años previos a su ruta en las puntas? ¿Qué músculos es lo que tienes que fortalecer, potenciar su fuerza? Ok. Pues, mira, es una pregunta muy interesante. Eh, gente, eh, yo te diría que todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando vas a estar en puntas, vas a poner todo el peso de tu cuerpo sobre, literalmente, la punta de tus pies. Entonces, si tu cuerpo, si tú no eres capaz de cargar el peso de tu propio cuerpo, va a ser muy difícil y complicado. No es que no lo vayas a lograr, sí lo vas a lograr con el tiempo. Pero es más que complicado poder, es, de, poner todo el peso completo de tu cuerpo, tú, los kilos que tengas, no importan, sí, o fricción, lo que sea. Pero es importante que tú sepas que vas a cargar el peso de tu cuerpo sobre la punta de tus pies. Entonces, es muy importante que no nada más ejercites en la espalda o, por ejemplo, ¿no? El abdomen. Tiene que estar muy fuerte en el abdomen. Entonces, tengo que hacer muchas abdominales. Y si haces muchas abdominales, vas a tener muy fuerte y activo, ¿no? Bien, en recto abdominal, ¿no? Los músculos que flexionan la columna. Pero cuando tú te subes a la punta, no te vas a subir por la espalda así, al contrario, te tienes que subir con la espalda recta. Entonces, los músculos de tu espalda también tienen que estar activos. Los músculos de tus glúteos tienen que estar también activos para soportar la pelvis y para mantener la rotación externa de las piernas, ¿no? Y para también elevar la, pues, toda la parte lujo pélvica, para elevar todo, tienes que elevar con todos tus músculos del core, del centro, tu pelvis, para que tus piernas estén un poco más libres y tengas la sensación de que puedes hacer las cosas un poco más ligeras. Entonces, todo tu cuerpo, tu espalda, tus brazos, tus abdominales, los músculos flexores plantares y también los externazores, tienen que trabajar todo al mismo tiempo para lograr tener un equilibrio sobre las rodas. Entonces, todo tu cuerpo tiene que estar súper activo para poder lograr pararte en pulgas. Entonces, durante todo este año que hablamos, es importante activar el cuerpo. Y lo quiero ligar con la sorpresa que tenemos para ustedes. Sí, quiero saber. Y vamos a estar justo aprendiendo qué ejercicios nos pueden ayudar para activar todo nuestro cuerpo, qué, cuáles son esos secretos que yo te voy a dar para poder pararte más rápido en puntas, qué ejercicios son los que vamos a ver de manera, digamos, básica para aprender a pararnos en puntas y cuáles son esos básicos, ¿no?, que debemos de aprender para la técnica de puntas. ¡Gay! ¡Súper bien! ¡Me encanta, me encanta! Eh, ¿puedo pararte si me...? Si... Bueno, no sé si ya podemos ir espaldeando, ¿no?, ¿no?, ¿feches y demás? ¡Sí! ¡Claro! ¡Claro! No, la verdad es que sería conveniente que ya se vayan reparando, vayan avistando su mente, porque creanme que también el hecho de subirse a puntas, no solamente es una... No solamente se tiene que poner fuerza en el cuerpo para poder tener algo. Se debe tener mucha fuerza mental también para, pues, poder experimentar algo tan soñado por muchas personas, y que, al final, pues, es mucho ese tema de ser bicicleta, constante, y, bueno, pues, tener unos grandes resultados. Así es, pues, bueno, las fechas de este taller presencial en la Academia Arte, el 86 con Nore, van a ser, a partir del 6 de mayo vamos a tener un taller de tres meses, sábados y domingos, eh, bueno, de diez, eh, diez fines de semana, ¿no?, diez fines de semana a partir del 6 de mayo hasta el 8 de julio. Ok, Jay, sí, van a ser cenas y domingos. ¿Qué es el honorario de...? Sí, el honorario de 9 y 10 de la mañana. Entonces, la verdad es que a mí me encanta pensar en ese horario porque cuando sales de una clase, es que me van las puntas, o ballet, la verdad es que siempre sales lleno de energía, y yo me creo que empezar el fin de semana lleno de energía. Sí, sí, es un horario, yo creo que es súper bueno para que vengan todos, para que disfruten de comenzar a hacer algo nuevo, de ponerse nuevos retos, de subirse a las puntas, y bueno, como comentábamos hace rato, pues nada más es que quieras hacerlo, ¿no?, y que si ya tienes un poco de experiencia, como hablamos, uno o dos años haciendo ballet, pues te unas a este taller. Excelente, muy bien, Miss, pues la verdad estamos muy contentos, agradecidas por tu presencia aquí en la Academia. Estoy segura, pues va a ser un grandioso, grandioso taller, que todos se van a terminar muy contentas con el resultado. Yo por experiencia propia, pues he tenido la oportunidad de tomar clases continuamente, tuve la fortuna antes de que llegara pandemia, y la verdad es que ha sido realmente, pues, un honor poder aprender a tu lado. Entonces, este, pues bueno, igual y todos los que nos están viendo, a tus seguidores, a nuestros seguidores, nos pueden mandar mensajes y con todo gusto les vamos a compartir la información completa de lo que será este taller de clases. Y, este, bueno, pues sigan esperando más, este, cápsulas, más entrevistas, más sorpresas, más de todo. Sí, manden mensaje, manden DM, Whatsapp, si es que ya tienen Whatsapp, o mensaje privado, para que se enteren de toda la información. Y los esperamos. ¡Sí! ¡Sí! Nos esperamos mucho a partir del 6 de mayo. ¿Verdad? 6 de mayo. ¡Apúñalo! Muy bien. Sí, 6 de mayo. 6 de mayo de 2023. Así es. Perfecto. Bueno. Pues nos despedimos y nos vemos en un próximo video. o like. Nos esperamos. Perfecto. En el taller. Bye. 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 Nos esperamos. Bye. 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 Bye.